Hola a todos, quisiera compartirles algunos datos curiosos acerca de las pilas. ¿Sabías que una pila de reloj puede contaminar el agua de toda una pileta olímpica? Es por ello que es de gran importancia que no se tiren las pilas al agua ni que tampoco se las entierren. O sea que la mayoría de las pilas contienen compuestos químicos tóxicos que contaminan el medio ambiente y también perjudican a nuestra salud. Pero entonces, ¿qué hacemos con las pilas? Las podemos llevar a setos de recolección o puntos de recolección. Otra opción también es cubrir los polos, es decir, los extremos de las pilas con cinta adhesiva y desecharlas de a una por bolsa. Les quiero dejar un ecotip. Este ecotip consiste en que usen pilas recargables que son más amigables con el ambiente, ya que tienen la posibilidad de ser reutilizables. Espero que les haya sido de gran utilidad esta información y que puedan implementar algunos de estos consejos y tips que les di. Un saludo y hasta pronto.